Para el presidente de la Canaco Servitur Jalapa, Bernardo Martínez Ríos, sería catastrófico el cambio de semáforo epidemiológico, esto luego de que Jalapa pasara de verde a amarillo, ya que incidiría en la pérdida de empleos y cierre de negocios por semáforo rojo y se perdería lo que ya se había logrado. Evitemos a toda costa los cierres que ya tuvimos, porque en la época que estamos nosotros viviendo en plena cuesta de enero, en un plan de reactivación en donde lo que nosotros queremos es cuidar el empleo, seguir salvaguardando los negocios que están afectadísimos, evitar el cierre de los mismos y la pérdida del empleo, nosotros vemos favorable seguir operando, sí cuidarnos, sí hacer conciencia en todos, nuestro cubrebocas, etcétera, pero sí lo hemos puesto en la mesa, creo que un cierre tendría consecuencias catastróficas. Martínez Ríos dijo que al evaluar el cierre del año 2021 y de cómo los indicadores fueron a la alza en comparación al 2020, dijo que es necesario tomar conciencia a todos los sectores de la sociedad y no solo el empresarial, de seguir los protocolos de sanidad ya que en esta pandemia siempre se ha hablado de una situación de vida o muerte, pero no solamente en términos de vida, en términos de empleos y cierre de negocios. Fue un año que indudablemente nos presentó mejor cifra de lo que fue el 2020, tuvimos un 2020 con cifras muy, muy críticas, muy apagadas y sabíamos que el 2021 iba a empezar a marcar conforme fuera avanzando el tema de la vacunación y conforme se fuera dando el cambio en la semaforización, pues que esto iba a permitir que se fueran liberando actividades de la economía, que se fuera dando mayor movilidad y esto permitió que tuviéramos un cierre de año mucho mejor que lo que fue el 2020. Reiteró que esta es una tarea de la ciudadanía, de los jóvenes de muchos sectores y actividades que hoy lamentablemente se relajaron, las medidas se bajó la guardia y hubo un exceso de confianza y esto obliga a todos a retomar el camino de respetar los protocolos y estar muy atentos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.